Amigos y amigas que tengan excelente día, esto pasó el día de hoy en la mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador termina de aplastar a la oposición al PRI y al PAN con tremendo mensaje que mandó el día de hoy en la mañanera antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información pues vamos amigos rápidamente a ver qué es lo que dijo el día de hoy en la mañanera y cómo el presidente López Obrador aplasta a la oposición con este mensaje que dio el día de hoy vamos a escuchar La reforma electoral que alcances podría tener con leyes secundarias no sé si ya terminaron ese análisis Se está analizando, pero también aclarar eso La marcha no es por lo de la reforma electoral es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros ¿Cómo no vamos a celebrar de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían y que ya se aprobó el presupuesto y desde el primero de enero del año próximo en un poco más de un mes ya van a recibir 25% más y ya está el compromiso de incrementar otro 25% en enero del 24 y cuando terminemos van a recibir el doble de lo que se entregaba cuando comenzamos y que además ya es un derecho constitucional y decíamos ¿Por qué somos distintos? porque cuando propusimos esto los del PAN votaron en contra ¿Ustedes creen que Claudio X. González está de acuerdo con el apoyo a la gente más necesitada del país ¿Creen ustedes que Claudio X. González está a favor de la educación pública gratuita? ¿Creen que está a favor del derecho del pueblo a la educación y a la salud? No es una élite ayer hablé de eso neoliberalismo es neoporfirismo se quedaron con esa mentalidad nada más que engañaron a muchos y tenían el poder y manipulaban y eso pues ya cambió entonces no es lo básico si les ganamos con ese INE o ganamos por el INE ganamos por el pueblo Hidalgo decía el pueblo que quiere ser libre lo será ayer hablaba yo precisamente de cómo los regímenes autoritarios dictatoriales oligarcas son al final de cuentas subversivos del porfiriato llevó a la revolución un régimen autoritario clasista nada más en beneficio de una minoría a qué conduce al conflicto a la rebeldía la paz es fruto de la justicia entonces claro que vamos a seguir tratando este asunto porque es mucho descaro que los representantes de la antidemocracia en México sean los que manejen el INE y además el que hayan engañado a tanta gente de que iba a desaparecer el INE de que sean tragados ese plato de mentiras y sin hacer gestos porque no dijeron Pemex no se toca la Comisión Federal no se toca la educación pública no se toca el salario de los trabajadores no se toca las prestaciones de los trabajadores no se toca las tierras ejidales no se tocan las minas de la nación no se tocan los ferrocarriles nacionales no se tocan y el INE tienen que siga cobrando 400 mil pesos mensuales el director del INE y los consejeros del INE y por eso ponen su manta el INE no se toca bueno amigos si les gustó esta información comparten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas esto ayuda a que los mexicanos pues enteren de este video y de lo que habló el presidente López Obrador dejen sus comentarios gracias amigos y nos vemos hasta la próxima adiós